¡Vamos a escuchar sus aplausos! ¡Vamos a escuchar! ¡Cámaro! ¡Vamos! ¡Vamos a nadar! Ahora vean ustedes en qué forma y de qué manera va a ser este ejercicio tan espectacular ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Pisa bien la boca abogada! ¡Sin inclinación a la luna! ¡Y el público está impresionado con esta luna! ¡Vean trobarse al caballo! ¡Vaya manera de arriesgarse! ¡Vaya manera de acordaron físico es en su nervioso ya iba a dar ¡Uno más! ¡Vamos a escucharlo! ¡Uno más ¡Tranjole! ¡Atención! ¡Atención a llamadasclamacidad! ¡Esta es la forma de Trascias Meρόes! ¡Vamos aves adoitando el proceso! ¡Oh, qué lleva! ¡Vala contar! ¡En la luna! ¡Es alucinación! ¡Vay! ¡Vaya manera de sentarse! ¡Y recibí! ¡V meinenión bien! ¡Cámaro de la maricosa! ¡Muy bien hecho! Muy hermosa suerte. Vamos a ver. Le vamos a pedir una llena y el aplauso al público para Marisol MacDonald, presentado por Caritas y Fronteras. Ahí está la canadiense, un aplauso para ella, ve usted. Ahí se va a despedir con este último movimiento. Allá va, mis atiendas, montando las unidades de caballo. Para un minuto particular, allá va la canadiense. Venga, el aplauso. Le envisió a Dios, le envisió a Dios. Y Marisol MacDonald, la canadiense. Y el alcanso bonito, tres prisioneros en esta bonita ocasión, en Caritas y Fronteras. Marisol MacDonald, preciosa, jonexica, canadiense, extraordinaria, magnífica. Vamos a ver, el público le apla el bonito.